Si pegas siempre cuando es tarde Cuando hay pa'lura del silencio Tanta fe en mis manos Tú le trocas el improviso Si pegas siempre cuando es tarde Cuando no puedes estar el solo Y su ojo quiere su emaní Tú le vegué al improviso Cuando ella se n'è andata Si es rimasto indiferente Pero si pasa solo un día Tú te sentís ya morir Y comprendí que no diré Prima de mí Senza niente Mentre creí que se ha de contener Es tanto triste dirsi adió No hay pa'lura del silencio Y su ojo quiere su emaní Purimedia l'improviso